Desde la hermosa finca de José León en la vereda de El Datal, uno de nuestros bailarines de Torbellino del municipio de Sativa Norte, estoy haciendo la cordial invitación al XV Festival Nacional del Torbellino Edición Virtual. Esperamos la participación de todos los municipios de nuestra región y de los departamentos aledaños a Boyacá para que se hagan partícipes de este bello certamen. La Comunidad de Torbellino Pero mientras ha hecho una cancadita, bailamos el Torbellino. Claro que sí, compadrito, bailamos por festival, que por culpa de epidemia nos tocó hacerlo virtual. La Comunidad de Torbellino Que ya por la nochecita la acompaño a todo el camino. Claro que sí, compadrito, bailámoslo en la plazuela. Y ya por la nochecita va a acompañar a su abuela.